Tras las huellas de la historia Ella es Flor Méndez Mesén Educadora, coordinadora de catequesis en la parroquia de San Isidro del General Secretaria en el Liceo Unesco y muchas cosas más en una larga vida llena de historias y recuerdos Ella es la invitada desde el lunes 28 de noviembre en Tras las Huellas de la Historia a partir de las 5 de la tarde Nació en Desamparados Nací en Guadarrama de Desamparados, en un barriacito, le llamaban barriacito Sí, de San Miguel como unos dos o tres horas para decir algo a Guadarrama, a pie Ahí nacimos tres de mis hermanas mayores, dos y mi persona que es la tercera En Guadarrama de Desamparados vivimos, bueno, como muchos años hasta la edad, inclusive de 15 años Porque eso fue, yo nací en 1935 y en 1950 llegamos a Pérez Celedón, entonces ya tenía 15 años Pero tener familia en Pérez Celedón fue el inicio de un ligamen que sería para siempre Porque teníamos familia aquí en Pérez Celedón y un tío de mi madre llamado Narciso Bonseca Tenía muchos rengocios acá, tiendas, hoteles y fue a pasear allá a Guadarrama Y nos encontró a tres muchachillas, una con 18, otra con, éramos tres que estábamos más grandes Yo tenía 15 años, nunca se me olvidó y él nos, le dijo a mis padres que nos dejara venir a Nosa Pérez Que él necesitaba, que tenía tiendas, bueno, mi papá y mi madre decían que no Al final nos dejó y llegamos primero nosotros ¿Ah sí? Sí, y luego mis padres se vinieron como a los dos o tres meses En sus recuerdos está el de un hombre entregado a Dios, Monseñor Delfín Quesada Buenas relaciones con Monseñor Delfín Quesada Y en el 56, ya yo tenía 21 años Y llegó y me dice, ¿Usted no le gustaría ser candidata para las fiestas? Y le dije, yo no sé Ajá, ¿Cuántos años tenía? Ya ahí, fue en el 56, 21 Tenía 21 años, sí, porque yo llegué en 15, 16, 21 Y me dicen, yo no sé, llega la mamá, ya se va a iniciar, fue en flora Dígale a Meco, mi papá, porque uno que tuviera esas edades era tan doméstico Y ya como era un señor, le dijo que, papá le dijo, ya pues yo no sé El Padre Coto también está en su memoria con mucho cariño El Padre Coto fue, para mí, mi director espiritual en primer lugar Y todo yo, todo con el Padre Coto Cualquier situación que tuviera difícil, hasta económica que tuvimos Iban del Padre Coto y él me solucionaba Pero tenía una gran estimación a mí, hacia todos los feligreses La alegría de su vida Fue cuando sentí que el Señor, porque eso sonó como algo grande Que lo tengo así, que cada vez que lo recuerdo Lo vivo es tener, encontrarme personalmente con Jesús Porque antes todo estaba en la cabecita, conocimientos, trague libros, todo esto Pero era así como un conocimiento que quedaba en la mente, en el raciocinio Pero que no llegaba al corazón, que no se hacía vida Y gracias al Señor, de unos años para acá, como unos 5 o 6 años Ya yo comencé a ver el mundo diferente en la parte religiosa, espiritual El San Isidro de ayer, aquel que conoció llegando desde la capital Y el San Isidro del General de hoy, con su desarrollo Claro, bueno, el progreso y el cambio en todo El progreso, pues, tecnológico y en todos los aspectos Pero también el cambio de la confianza que nosotros teníamos en aquel tiempo Donde confiábamos en todas las personas Salíamos sin ningún peligro Ahora ya no lo podemos tener Aquí que sea, se han metido Aquí hace como unos 4 o 5 meses Sentieron al principio en primer apartamentito Y siempre, sí, tenemos que tener ese cuidado Ese cuidado, uno no tiene como mucha confianza Primeramente, es cierto que ha progresado mucho En edificios y tecnologías y demás Doña Flor Méndez Mesén Vea su relato aquí en Televisora del Sur, Canal 14 Lunes 28 a las 5 de la tarde Con repetición viernes 2 de diciembre A las 8 de la noche En una presentación más Detrás las huellas de la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!